Y la lucha libre está de vuelta aquí en Londres con estos grandes acróbatas mexicanos y ahí estuvimos en primera fila, yo sinceramente la pasé buenísimo y me tomé muchísimas fotografías pero usted Sergio se la pasó gritando a esos pobres gladiadores Sí, yo me la pasé gritando porque esta clase de espectáculos hace que uno se altere por poco y me subo al rinc a participar de este evento pero mejor veamos como estos grandes titanes mexicanos firmaron autógrafos para todos sus seguidores Eventos en Contacto TV Por segunda vez en menos de 7 meses los gladiadores de la lucha libre mexicana se tomaron Londres La empresa británica como no trajo a los enmascarados Blue Damon Jr., el hijo del santo, el hijo del solitario, solar místico de Juárez y Magno, entre otras estrellas del cuadrilátero Las presentaciones se realizaron en el Ron House y como atracción incluyeron nuevamente al luchador travesti Cassandro quien estuvo acompañado en su grupo por la chiquilla Ruby Gardenia Simple y sencillamente estamos transmitiendo nuestra cultura de la lucha libre a otros países y definitivamente la lucha libre mexicana es hoy por hoy una de las mejores luchas del mundo Los míticos, peligrosos, acrobáticos y enmascarados héroes mundiales brindaron autógrafos y se reunieron con sus seguidores en el western londinense previo a las cuatro presentaciones que realizaron con éxito en la capital británica prometiendo un nuevo espectáculo para el 2009 El restaurante La Fonda de María en Tottenham High Road entrega a sus clientes la mejor comida latinoamericana servida a la carta y su servicio ejecutivo al mediodía A tan solo 100 metros de la estación de Seven Sisters podrá encontrar los auténticos frutos del mar del Perú y la más variada gastronomía de Sudamérica con música en vivo en ocasiones especiales y unas amplias instalaciones para que disfrute en familia Restaurante La Fonda de María, su casa fuera de casa El séptimo festival de cine Discovery en Latinoamérica se realizó el pasado 27 de noviembre al 7 de diciembre Andrés Barrientos, director de cine colombiano estuvo con nosotros para contarnos más acerca de su cortometraje Llamado en agosto Cultura en Contacto TV El cortometraje animado en agosto dirigido por el colombiano Andrés Barrientos fue proyectado con éxito en el Reino Unido dejando una gran impresión ante la crítica Se alzó con la mención especial del jurado en el Foily Film Festival de Belfast la semana anterior Este corto de 15 minutos de duración ha sido proyectado este año en 33 festivales y narra la historia de una ciudad como Bogotá en un mundo posapocalíptico debido al sinnúmero de leyendas existentes en la capital colombiana del fin del mundo Sí, el cortometraje es completamente animado está creciendo la industria de los cortometrajes en Colombia gracias a la ley del cine desde que entró como en efecto total en 2004 está empezando a ser una industria en Colombia que está creciendo de cine todavía nos falta mucho camino por recorrer pero estamos muchísimo mejor de lo que estamos hace 5 años antes se producía uno, tal vez dos largometrajes al año ahora están produciendo 7 u 8 días largometrajes al año y cortometrajes por cantidades increíbles La realización del cortometraje tomó dos años involucró a 80 personas y tuvo un coste aproximado de 200 mil dólares pues por ejemplo el cortometraje de animación tomó mucho tiempo hay otros cortometrajes en Colombia ahorita otros dos cortometrajes que están moviéndose mucho uno es Rojo Red de Juan Manuel Betancourt y Corte Eléctrico de María Orteaga y en agosto el de nosotros los tres cortos por ejemplo tomaron entre 2 a 3 años en su realización como desde tener el guión hasta tenerlo en pantalla por ejemplo nuestro corto fue hicimos 5 meses de preproducción y después duramos año y 8 meses haciendo la producción y la postproducción hasta que lo tuvimos en nuestras copias en 35 milímetros es un camino de poco más de 2 años en tiempo completo para poder llegar a la pantalla Andrés Barrientos también nos comentó que próximamente saldrá a la venta en DVD y que en algunas pantallas de cine en el Reino Unido ya lo han proyectado como preámbulo de algunas películas que se exhiben actualmente Los deliciosos platos colombianos se disfrutan en Londres Restaurante Santa Fereño Orgullosamente Colombianos Venga y deleítese con la legítima comida casera Ajiaco Bogotano Sancocho de gallina Sancocho de cola Caldo de costilla Churrasco Calentado paisa Empanadas y platos a la carta Abierto de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde Visítenos a solo 200 metros de la estación de Brixton Restaurante Santa Fereño Orgullosamente Colombianos ¿Te has preguntado dónde puedes encontrar los sabores de tu tierra? Carnicería Las Américas los tiene para usted Comidas rápidas Bebidas heladas Y además carnes frescas Y si desea enviar dinero a tu país de origen en el mismo lugar RIA Envía Con la mejor tasa de cambio Carnicería Las Américas En Bristol Visite nuestras tiendas lindas y azuquita boutique Tenemos el mejor surtido en ropa para dama y caballero Marcas reconocidas como Estudio F Diesel Deitech Los mejores jeans levanta cola y mucho más Luzca 2 o 3 tallas menos Con las mejores fajas levanta cola de lindas boutique Chané Discoteca inauguró sus nuevas instalaciones en donde antes funcionaba Amazónica Ubicada en Brixton con un nuevo look y un nuevo ambiente Acompáñenos a darle un recorrido a las nuevas instalaciones Rumbas En Contacto TV La tradicional rumba Chané que comenzó su andadura en 2004 en las ya demolidas instalaciones de Elephant and Castle Reubicó su famosa rumba tras una intensa reforma donde funcionaba la antigua mazorca En el 384 de Bristol Road Hemos venido trabajando en una serie de remodelaciones como ustedes mismos lo han podido captar Son testigos Y continuamos trabajando para mejorar Vienen una serie de cambios donde estamos instalando desde un brillante juego de luces Empezando por la barra que hemos movido hasta este sector Para de esta manera ampliar la zona donde la gente pueda disfrutar del baile Y obviamente de la zona del restaurante también El nuevo establecimiento cuenta con más de 400 lugares para que las personas puedan disfrutar sentadas De una noche latina al mejor estilo del golpe de Cali Distribuidas en los dos salones que fueron reformados Con un juego de luces y la ubicación de la barra que conecta los dos espacios Así es, en este momento ahora estamos creciendo, estamos expandiéndonos Ahora contamos no solamente con discotecas sino también con restaurante Así que quedan cordialmente invitados para que vengan a visitarnos desde ya Les garantizo que acá se va a pasar de lo mejor Porque les vamos a brindar no solamente calidad, atención y entretenimiento Sino aparte de ello calor humano que es lo que necesitamos lejos de nuestra tierra Dispone del servicio de restaurante que atenderá al público de lunes a domingo Además tendrá cada fin de semana a uno de los pinchadiscos más famosos de la comunidad hispana El DJ y promotor Edwin Salsa Quien junto con su socio Orlando Victoria tomaron el sitio para realizar una espectacular transformación Que observamos el pasado 5 de diciembre, día de su inauguración Huele a Natilla, me huele a Buñuelo, me huele a Feria, me huele a Colombia, me huele a Navidad Me huele a fin de año ¡Chané! Bueno Sergio, te tengo el plan perfecto para este sábado 13 y 7 Rumbita, cuénteme de qué se trata Es una rumba que se va a organizar, es una guerra de géneros ¿Qué? Entre el electro house y el reggaetón No, magnífico, a mí que me encanta el reggaetón ¿Y en dónde es? Queda 100 metros de la estación de Harvey Linsington El local se llama The Junction y la rumba se llama The Party Bueno, ya saben, entonces programarse para este sábado 13, infortunadamente Llegamos al final del programa, ¿y Emeline? Sí, se nos acabó el tiempo, pero nos vemos en dos semanas Recuérdense aquí y no se despeguen, sigan en contacto aquí Ya saben, el próximo programa es el 22 de diciembre No se despeguen, chao, chao No se despeguen, chao, chao